¿Qué te dirige en Reserva? ¿Qué te dijo? ¿Qué te habló? ¿Qué te mencionó? No, que esté tranquilo. Néstor ya me conoce de chico, que me abrió la puerta acá en el club y me dijo que esté tranquilo, que haga lo que yo sé. Y para otro jugador que Néstor ha acuñado, que se ha tenido en cuenta, ¿qué palabras tuvo para con vos el entrenador de Huracán? No, dijo que sí, que estemos tranquilos, que sigamos trabajando y que sigamos haciendo lo que estamos haciendo en Reserva, que estemos tranquilos. ¿La práctica en primera cómo fue? ¿Porque te vimos ahí bromeando con Roba? ¿Hubo algún caño? Sí, ahí me hizo una broma de Roba. Ya estaba entrando yo y nada. ¿Acá no lo cuidaron, Curru? ¿Acá no te perdonan? No, acá no te perdonan. Me imagino contento también, después de volver al gol, de volver a jugar y ahora la posibilidad en primera. Sí, la verdad que muy contento por volver a jugar y al gol y ahora en primera, pero aprovechar cada oportunidad que tenemos. Néstor, un técnico que ya ha confiado en vos en Reserva, incluso el otro día te tocó contra River. También, ¿qué palabras tuvo para con vos? No, la verdad que Néstor es un técnico que siempre tuvo confianza en mí y la verdad que me dijo que estés tranquilo, que juegue y que demuestre. ¿En la práctica qué te llevás, qué te hablaron los compañeros? También, ¿cómo viste a los muchachos de Reserva? No, la verdad que acá nos recibieron muy bien y nada, a meter para adelante. Finalmente, Rodri, bueno, todo muy rápido me imagino porque te tocó subir a Reserva, ahora a primera. Contame cómo estás viviendo estos días. Sí, la verdad que este día para mí es un sueño. La verdad que muy contento por las cosas que estoy pasando y nada, a seguir así, que lo mejor está por venir. En notas anteriores habías dicho, al globo hay que quererlo, hay que amarlo. ¿Qué representa para vos estar en lo máximo, en la máxima categoría de Huracán? Sí, al globo la verdad que es un club que hay que quererlo y es un club donde me abrió las puertas y yo siento amor por el globo y bueno, la verdad que muy contento. Néstor, ¿te llevó a Reserva ahora a primera? ¿Qué pudiste hablar con él? Sí, Néstor, ya me venía diciendo que siga trabajando como lo venía haciendo y que ya iba a llegar la oportunidad y bueno, finalmente llegó y a seguir trabajando, que está muy bien. ¿Cabral de primera no se va más? Sí, hay que mantenerse y después veremos. Gracias, Rodri. No, de nada, gracias. Gracias.